El Movinito Voy bailando este guapanco que le gusta a mi amorcito Con las botas que yo traigo siento el piso suavecito Agarramos la barranda por la noche y todo el día Bautizamos a mi hija lo que cumple un mes más de vida La noche con mi compadre y aquí andamos todavía Qué bonito es el guapanco bajo sexto y acordeón Se me enchina todo el cuerpo, se me alegra el corazón Con un conjunto norteño voy cantando mi canción Y hoy nos va a quemar ya, el saludo para toda mi raza bonita De Guanajuato, Querétaro y Hidalgo A todo el centro de la República Mexicana y los Estados Unidos Con sabor, hace el cine bailando Que bonito se va bailando, mira nomás, que chulada Y así se zapatea San Luis Potosio A todos los que gustan y aman del jaripeo ranchero con cariño Y échale, échale mi sensible, échale duro Y hasta California, pariente Con nuestra raza champeadora en los Estados Unidos San Antonio, Texas, ahí de la copa Bailando los jaripeos en explanadas, también rodeos Con una cumbiecita, la norteñita, también satebo Que toque el grupo sensible, un mapanguito y un milenpego Con este ritmo que traigo a todas las chicas yo las enredo No más, no más, no más Que se oiga, que se oiga Zapateándole, zapateándole Bailando los jaripeos en explanadas, también rodeos Con una cumbiecita, también rodeos Con una cumbiecita, la norteñita, también satebo Que toque el grupo sensible, un mapanguito y un milenpego Con este ritmo que traigo a todas las chicas yo las enredo Se fue Me fue